Música Trabajar para los niños es siempre un reto, implica desdoble permanente, creatividad sin límites y capacidad para conectar con ese público tan exigente. Daili es una de las actrices del grupo sinfueguero Caña Brava, destaca precisamente por su entrega y profesionalidad. Yo estudiaba música en nivel elemental y mucha gente me decía que tenía actitudes para la actuación y decidí intentarlo y en la academia descubrí cuánto disfrutaba estar encima del escenario, aprender diferentes personajes, darles vida en escena y así fueron pasando el tiempo y los años y demás y sigue siendo hasta hoy que lo disfruto muchísimo porque cada personaje es un reto, cada montaje es una nueva experiencia espiritual, profesional y realmente es algo que disfruto muchísimo, de hecho hago varias cosas y aún así la actuación es una parte importante de mi vida. Música Yo tenía previsto hacer teatro para adultos, creía que era lo que me iba a gustar y me toca hacer el servicio social en Caña Brava, un grupo de teatro para niños y jóvenes y es entonces cuando descubro la magia de los títeres, la magia del teatro para este público que es tan maravilloso, tan sincero, tan entregado como son los niños y desde entonces han pasado casi seis años ya y ha sido sin lugar a dudas un espacio para aprender, un espacio para tener retos bien grandes porque los títeres llevan un trabajo sumamente detallado, llevan mucho respeto, bueno como el teatro y la actuación de manera general por supuesto, pero los títeres como hay tantos diferentes tipos de técnicas y muchas veces en una sola puesta tenemos varias técnicas de títeres, constituye sin lugar a dudas un reto constante y yo creo que de eso va, eso es lo que nos gusta yo creo que a los artistas, los retos, que vengan cosas nuevas que te muevan constantemente y de eso va la vida que uno siente dentro cuando se dedica a esta profesión. Me gusta mucho superarme, sentir que hago cosas nuevas a cada momento y siempre me estoy proponiendo proyectos nuevos y demás, de hecho el haberme interesado por la televisión, por tener la experiencia de hacer radio y seguir haciendo teatro, o sea el querer, el sentir la necesidad de hacer todas estas cosas ha sido justamente producto de eso, de esa búsqueda por ser un poquito más que actriz, un poquito más que locutora, un poquito más que hacer televisión y demás, entonces de aquí a unos años, no sé, quizás me veo haciendo cine, me encantaría tener esa experiencia, quién sabe, haciendo cine, que sería algo nuevo por completo y me encantaría, puede ir por ahí la respuesta. Desde Cienfuegos, Ana González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.